Muchas gracias por su presidencia hoy aquí esta mañana y paso a dar cuenta de lo que son los principales acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León, cuya documentación ya tienen ustedes a su disposición. En primer lugar, destacamos que la Junta de Castilla y León ha acordado destinar casi 83 millones de euros a la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma, lo que va a permitir generar con ello una inversión próxima a los 221 millones de euros para proyectos que se ubican fundamentalmente en el mundo rural. Esta es una convocatoria de ayudas que se resuelve y se hace por un importe de 82.555.000 euros para abonar el apoyo a esta industria agraria y alimentaria y se cofinancia con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, en concreto en el marco del programa de desarrollo rural de Castilla y León. Es la mayor cifra de ayudas convocada y resuelta en la última década y con ello se aborda un total de 52 proyectos de la industria agroalimentaria y silvícola de nuestra comunidad autónoma que llega a todas las provincias de Castilla y León. Hay un compromiso vinculado de empleo a estos proyectos que supone el mantenimiento de 4.518 puestos de trabajo y la creación de otros 334 puestos de trabajo nuevos. Por señalarles algunos datos específicos de esta convocatoria, se han priorizado las inversiones realizadas al mundo rural. El 90% de los proyectos subvencionados son del mundo rural. Se benefician especialmente las pymes. El 60% de los proyectos son pequeñas y medianas empresas y también hay un compromiso especial con las empresas cooperativas que reciben en torno al 15% de los titulares de estas subvenciones. En definitiva, es un compromiso muy evidente con un sector que tiene una presencia muy importante en nuestra comunidad autónoma, donde nuestra comunidad autónoma tiene un liderazgo en casi todos los sectores de actividad del ámbito de la industria agroalimentaria y donde, además, tenemos productos de muy alta calidad. Desde ese punto de vista, es la mayor inversión hecha nunca. Refuerza nuestro compromiso con el sector industrial y refuerza nuestro compromiso con la industria agroalimentaria y con el mundo rural. En otro orden de cosas, en el ámbito sanitario de servicios sociales se destinan más de seis millones de euros para ampliar, innovar y mejorar la prestación de los servicios sanitarios y sociales. A este respecto, hay que destacar que más de un millón de euros es para financiar la prueba del talón en los recién nacidos con nuevas patologías, en concreto un millón 57.000 euros. Se dirigen al Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y es el encargado en la comunidad del cribado poblacional, gratuito y voluntario, para los recién nacidos al objeto de diagnosticar lo antes posible patologías que puedan marcar el desarrollo del futuro de los niños e iniciar de la forma más rápida el posible tratamiento. La finalidad de esta actividad es el diagnóstico más inmediato de posibles alteraciones metabólicas y genéticas, mediante la determinación de diversos parámetros de muestras de sangre del recién nacido. Se conoce como la prueba del talón y se realiza entre las primeras 48 y 72 horas de vida. Actualmente, las patologías que se integran dentro de esta detección pecoz, dentro de esta prueba del talón en recién nacidos en la comunidad son 12 y con este incremento de recursos, a partir de este año 2024, se introducen tres nuevas patologías. Tienen ustedes la relación de las mismas. El número estimado es de unos 12.000 estudios que corresponden a idéntico número de recién nacidos a lo largo de este año 2024. Se profundiza de esta forma en todo lo que tiene que ver con abordar el compromiso de ir avanzando en nuevas patologías. Recuerdan ustedes que el presidente de la Junta de Castilla y yo asumió el compromiso en el último debate del estado de la comunidad de cinco nuevas patologías a lo largo de la legislatura. Lo que hacemos este año 2024 es abordar tres de ellas, el 60% de lo comprometido por el presidente de la Junta de Castilla y nos hace ya en este año 2024. La Junta va a construir un centro de menores en Salamanca que se adapta al centro al modelo de unidades de convivencia. Esto requiere una inversión de 4,3 millones de euros. Estamos hablando de un edificio de un inmueble de nueva planta de más de 2.400 metros cuadrados para albergar a 32 usuarios, ocho por cada una de las cuatro unidades. Y contará con otra de acogida para cuatro personas, así como jardines e instalaciones deportivas. El edificio está destinado al servicio de atención residencial para menores en el sistema de protección y acogerá a estos menores tutelados por la Junta de Castilla y León, que tienen una medida de acogimiento residencial, en tanto no sea posible llevar a cabo un acogimiento familiar. Convivirán en estas unidades como si se tratara de viviendas particulares para fomentar el confort y la independencia de los convivientes. 4,3 millones de euros en Salamanca para adaptar este nuevo centro al modelo de unidades de convivencia y seguir prestando especial apoyo a los menores en el sistema de protección de Castilla y León. Se contrata por un millón de euros un sistema en la nube para garantizar el soporte al servicio de teleasistencia en previsión del futuro incremento del número de usuarios. Es una herramienta que pretende garantizar la estabilidad de las comunicaciones y contar con la licencia para atender hasta 60.000 dispositivos entre domiciliarios y móviles. Los usuarios van a estar en conexión permanente con los profesionales de la Junta de Castilla y León a través de los dispositivos de los que disponen y que les van a poder alertar de una eventual emergencia. La clave está en las tecnologías utilizadas, que es un innovador sistema que incorpora también teleasistencia móvil y una herramienta de localización por si el contratiempo se produce fuera de la vivienda. Y, asimismo, integra una serie de sensores y dispositivos para detectar situaciones de riesgo y poder prevenirlas y actuar a tiempo. Son, a fecha del último día del año 2023, más de 44.000 personas de Castilla y Leónas que tienen instalado este servicio y la previsión es seguir avanzando, incrementando este número. De esta forma, esta herramienta va a dar soporte a la teleasistencia para que, en dicho incremento de intervalo del número de usuarios, la comunicación entre estos y los asistentes no se resienta y podamos abordarla de forma adecuada, incrementando los recursos, incrementando el sistema informático. Son 44.000, pero, lógicamente, queremos reforzar el sistema informático para abordar el previsible incremento en el número de personas. Se avanza en cantidad, ya son 44.000, pero se avanza en calidad, porque saben ustedes que hablamos de un sistema de teleasistencia avanzada, que da mucho más servicios que el vigente hasta este momento. La Junta aprueba el importe máximo de operaciones de endeudamiento para el año 2024. En lo que son las operaciones a crédito a corto plazo, se fija el importe en 1.200 millones de euros, por debajo del 10% de las operaciones corrientes de ingresos, y en lo que son los créditos a largo plazo, en 1.465 millones de euros, que, una vez calculada la cifra de las devoluciones más el déficit previsto para este ejercicio, que es el 0.1%, se fija en la cantidad, pero, al ser menor la que figuraba en el ejercicio anterior, hemos decidido por prudencia ponerla del ejercicio anterior en tanto y cuanto se tramita la aprobación del presupuesto. La Junta solicita al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil a Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. Se trata de las provincias más afectadas por la borrasca Juan. Saben ustedes que se declaró el fin de la alerta el pasado 22 de enero, pero que las intensas nevadas y fuertes precipitaciones provocaron desbordamientos e inundaciones que llevaron en importantes daños materiales en estas provincias. Concurre en las mismas las circunstancias de una catástrofe en los términos definidas en la ley del Sistema Nacional de Protección Civil como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. 960.000 euros se dirigen a coordinar la gestión de las ayudas en materia de vivienda a través de la Oficina de Rehabilitación. Son fondos Next Generation de la Unión Europea. El objetivo de este acuerdo es informar y facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios para gestionar los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de los ciudadanos, comunidades de propietarios, empresas y agentes rehabilitadores en general. Estas oficinas de rehabilitación atenderán las dudas y consultas en las solicitudes de ayudas. Y las razones que motivan este apoyo es el gran volumen de ayuda que van a gestionar y el alto número de beneficiarios que se prevé. 360.000 euros para 59 equipos aforadores de vehículos para conocer mejor el comportamiento del tráfico en la red autonómica de carreteras de Castilla y León, que saben ustedes que en el ámbito de las redes autonómicas es la más extensa de toda España, con más de 12.000 kilómetros. Con este contrato se busca el suministro, instalación y puesta en marcha de estas estaciones de control, además de la modernización de todo el sistema de explotación que se establece como la base del plan autonómico de aforos, que va a permitir conocer el volumen del tráfico y sus variaciones en las carreteras de titularidad autonómica. Se pretende que exista una base suficiente de información para extraer conclusiones sobre los aspectos de ingeniería de tráfico, capacidad, niveles de servicio, horas punta, así como predecir situaciones conflictivas y poder actuar en consecuencia. Las carreteras de titularidad autonómica, como les digo, son 11.500 kilómetros y con esto se busca modernizar todas las estaciones de control permanente e introducir nuevos puntos de medida. De esta forma vamos a poder pasar de 18 estaciones permanentes instaladas en la actualidad a 50 previstas con este proyecto. 300.000 euros para mejorar el acceso al municipio salmantino de La Olla. Es una actuación en esta vía de acceso que se actúa en 5,5 kilómetros de longitud. 720.000 euros para el suministro de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares. Es una iniciativa con el objetivo de crear hábitos alimentarios saludables en la población infantil. Son 525.000 euros para frutas y hortalizas y son 195.000 euros para el suministro de leche y productos lácteos. Todo ello para 759 centros escolares fomentando estos hábitos saludables entre la población infantil. 240.000 euros para la promoción de tierra de sabor en la Gala de los Goya. En esta 38 edición de la Gala de los Goya, que saben ustedes que se celebra en Valladolid el día 10 de febrero, se prevé un gran impacto mediático y es una buena oportunidad para poner de manifiesto y relevancia la marca de garantías de productos agroalimentarios de Castilla y León, tierra de sabor dentro del contexto nacional. 500.000 euros para sustituir las luminarias de los centros de salud de León. Se sustituyen las luminarias existentes en 22 centros de salud del área de atención primaria de León por una tecnología LED. Con este cambio se busca lograr una gestión más eficiente y sostenible, con menos emisiones y a un menor coste. Y 300.000 euros para suministros del material para el Hospital Universitario de Burgos, en concreto para realizar análisis de serología. Y, finalmente, 113 millones de euros para la financiación de las universidades públicas de Castilla y León en este primer trimestre del año 2024, la de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. En función de esta inversión, se va a permitir mejorar el funcionamiento de esas instalaciones, que son para otros básicas y esenciales. Durante este año 2023, la Consejería de Educación destinó casi 447 millones de euros a las universidades públicas de Castilla y León, que supuso un incremento del 6,6% respecto del ejercicio precedente. La distribución es la que tienen ustedes en la documentación. Algo más de 12 millones para la Universidad de Burgos, más de 18 millones para la Universidad de León, casi 41 millones para la Universidad de Salamanca y también casi 41 millones para la Universidad de Valladolid. Se va a permitir avanzar en todo lo que es el rendimiento académico, el fomento y la mejora de la investigación científica y de calidad y todo lo que tiene que ver con la continuidad de la formación de los jóvenes para acceder a un empleo de calidad en Castilla y León. Para nosotros es una prioridad, como saben ustedes, el sistema educativo de Castilla y León. Lo es en el ámbito no universitario, donde hemos puesto a Castilla y León en el liderazgo nacional en la calidad y equidad del sistema no universitario y somos también en el ámbito no universitario y esta aportación de 113 millones sirve a ello. Y lo tiene que ser naturalmente en el interfaz entre el sistema no universitario y el universitario, que es básicamente las pruebas de acceso a la universidad. Nosotros siempre hemos defendido como comunidad autónoma la existencia de una EBAU única y esto lo seguimos defendiendo en el momento actual y, por tanto, cualquier iniciativa que se realice por cualquiera que tenga como objetivo básico avanzar hacia esa EBAU única es siempre bienvenida, porque avanza en calidad, avanza en igualdad y avanza en unidad entre el conjunto de los españoles y nos parece muy oportuno esta vocación de colaboración entre comunidades autónomas para tener como objetivo básico esta EBAU única, esta EBAU común en el conjunto de España, básicamente porque lo hemos defendido siempre desde la comunidad autónoma, porque así lo han apoyado siempre de forma unami en las Cortes de Castilla y León, porque así lo apoya con carácter general la comunidad educativa y porque creemos que con esto hacemos un buen servicio a los jóvenes y también hacemos un buen servicio al conjunto de España, a los jóvenes garantizando una educación de calidad, garantizando su igualdad y al conjunto de España porque avanzamos en el ámbito de la igualdad. Todas las comunidades autónomas que quieran sumarse a este proyecto de avanzar hacia una EBAU única son bienvenidas, ojalá finalmente sean todas y creemos que es un esfuerzo que merece la pena, es un trabajo en una dirección adecuada, es el trabajo que siempre hemos defendido y por tanto cualquier esfuerzo, cualquier propuesta en el ámbito de una EBAU única es siempre bienvenida y bien valorada por la comunidad educativa de Castilla y León y por la Junta de Castilla y León. Y sin más, pues quedo a la expensa de cualquier pregunta que estiven oportuno formular sobre este tema o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Hola, buenos días. Ayer tres presidentes de comunidades gobernadas por el PP se unieron para reclamar al Gobierno fondos para financiación autonómica. Me gustaría saber en primer lugar si se pusieron en contacto con la Junta de Castilla y León para incluirle dentro de esa reclamación y, si no es así, ¿qué le parece que han excluido a Castilla y León de esta reclamación? Y, por otra parte, la semana pasada anunció que habían llevado al consultivo el anteproyecto de presupuestos y creo que eran diez días para que respondieran. Me gustaría saber si le han respondido o en qué estado se encuentra. Gracias. Efectivamente, se envió el martes pasado al consultivo y creo que el plazo en el trámite de urgencia son 15 días, con lo cual lo más previsible es que dispongamos de esto el próximo jueves. La idea que tenemos es que ese jueves se pueda aprobar el techo de gasto, el llamado límite de gasto no financiero para su remisión a las Cortes de Castilla y León, para que pueda ser debatido y aprobado en el primer pleno de este periodo de sesiones para la aprobación inmediata del proyecto de ley de presupuestos. Lo segundo que usted plantea, yo creo que aquí a quien se echa en falta en este debate sobre la financiación autonómica es a quien tiene que hacer la propuesta sobre la financiación autonómica, que es el Gobierno. Es el Gobierno de España quien tiene que hacer una propuesta, quien tiene que formular una propuesta encima de la mesa. Porque nosotros aquí hemos defendido siempre exactamente lo mismo como comunidad de Castilla y León, la igualdad entre todos los ciudadanos. Se trata de que la financiación llegue en condiciones de igualdad a todas las personas de España. No puede ser que la financiación autónómica se convierta por parte del Gobierno en moneda de pago, en el pago de un precio político a los separatistas, simplemente por el hecho de que apoyen la investidura de un presidente del Gobierno. Defendemos la suficiencia y, por tanto, que se aborde el coste efectivo en la financiación de los servicios públicos, que llegue a financiarse los servicios públicos de forma suficiente. No parece que el mecanismo adecuado sea establecer acuerdos como los que hemos visto para condonar la deuda a una comunidad autónoma y simplemente aplicar esto al resto. Y la multilateralidad, lo que a todos afecta, entre todos tiene que ser negociado. Somos partidarios de un gran acuerdo en materia de financiación. Vamos a ver qué es lo que nos puede proponer el Gobierno, pero no nos parece que el mecanismo sea que la financiación autónoma se negocie solo con una comunidad autónoma o se negocie solo con unos partidos separatistas y luego se quiera extrapolar esta financiación al resto de los españoles. Por eso entiendo perfectamente las críticas que se hacen desde el resto de las comunidades autónomas para defender estos criterios que nosotros defendemos. He visto el informe que usted plantea y el informe tiene algunas cosas en las que coincidimos. Que es el riesgo cierto que manifiesta de que esta financiación autónoma pueda ser una carta para los partidos separatistas. Se haga una financiación a la carta de los partidos separatistas. Que se establece claramente que existe un déficit de serenidad en el sistema y también que certifica el propio informe elaborado por FEDEA que existe una diferencia entre las comunidades autónomas de régimen común y las de régimen foral en términos de financiación. Y, por último, yo sí insisto en una cosa desde Castilla y León, que es que todas las comunidades autónomas de España estamos infrafinanciadas. Comprendo que tienen razón los presidentes autonómicos a los que usted cita al señalar que sus comunidades están infrafinanciadas, pero todas las comunidades autónomas de España tenemos un déficit de financiación. Estamos infrafinanciadas. Las cantidades que tenemos para financiar los medios públicos son insuficientes. Y en el caso de Castilla y esta insuficiencia la ha señalado muy bien recientemente en su último informe el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Es un informe que presentó a las Cortes de Castilla y León, que fue debatido en las Cortes de Castilla y León y que obtuvo un respaldo unánime por parte de las Cortes de Castilla y León en las intervenciones y que certificaba claramente que la nuestra es una comunidad infrafinanciada, es una comunidad que recibe una financiación insuficiente para hacer frente a los medios públicos y que ni siquiera el modelo de financiación asegura los gastos que son necesarios en las consejerías sociales, que son las de sanidad, las de educación o las de servicios sociales. Por tanto, seguimos insistiendo nosotros en el ámbito de la igualdad, de la suficiencia, de la multilateralidad del sistema y también que tiene que hacerse frente a este problema de infrafinanciación que tenemos todas las comunidades autónomas de España. Sí, volviendo a la pregunta de mi compañero, ¿qué le parece que se haya producido esa reunión entre esos cuatro presidentes del PP en Fitur y no se haya incluido a ninguna otra comunidad? Que lo han llegado a denominar en algunos medios la conjura de Fitur. No sé qué opina de esta reunión. Yo encuentro natural que cada comunidad en el modelo de financiación pueda defender sus intereses. De hecho, nosotros lo hemos hecho. Recordará usted el foro de Santiago, la declaración de Santiago de Compostela, que incorporó a ocho comunidades autónomas que tenemos una posición común sobre una serie de principios y criterios. Lo que está claro es que yo no puedo ver mal que las comunidades autónomas defiendan sus intereses porque es para eso, para lo que se les ha elegido en cada una de las comunidades autónomas. Lo que no puedo ver bien es que el Gobierno no lidere la reforma de la financiación autónomica, un modelo que lleva caducado ya diez años. Hace que finalizó la vigencia del modelo ya diez años y no veo bien que esta negociación por parte del Gobierno se lleve a cabo exclusivamente con unos partidos separatistas excluyendo a los demás y, por tanto, que luego se nos quiera aplicar ese modelo al resto. Y, por tanto, si usted me dice cómo ve que cada comunidad autónoma pueda defender sus intereses, lo veo razonable y lógico. Es para lo que le eligen. También lo hacemos desde Castilla y León. ¿Cómo vemos nosotros la financiación autónomica? Pues que el Gobierno sigue sin liderar esta financiación y que, como bien dice el informe de FEDEA, existe un riesgo cierto de que pudiera haber una financiación a la carta, dadas las circunstancias, firmada por el Gobierno y los partidos separatistas y que luego se quiera extrapolar al resto. Porque nosotros, siendo conscientes de que cada cual va a defender sus intereses, el sistema y el lugar adecuado para la negociación de la financiación autónomica es precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, una negociación multilateral. No puede ser que el Gobierno lleve allí todo decidido y pactado con solo unos partidos separatistas sin que haya escuchado las comunidades autónomas, sin que hayamos podido dar nuestras ideas, sin que se haya dado margen para el acuerdo y el consenso. Lo mejor es la voluntad de acuerdo y consenso. Nosotros vamos a ir siempre a la financiación autónomica buscando acuerdo y consenso, buscando siempre también, como es natural, la defensa de los intereses de Castilla y León y creemos que los intereses de Castilla y León son plenamente compatibles con los intereses del conjunto de España. En eso vamos a hacer hincapié, es lo que hemos dicho siempre y, lógicamente, vamos con la idea de que se solucione el déficit de financiación que tenemos las comunidades autónomas. ¿Sabe usted que el modelo de financiación se acordó en el año 2009? Finalizó su vigencia en el año 2014, este año 2024, hace diez años desde la finalización de la vigencia del modelo y, desde entonces, han pasado muchas cosas, muchas cosas que han afectado de lleno a los servicios públicos esenciales que prestamos las comunidades autónomas. ¿Sabe usted que el estado de bienestar se habla de que tiene varios patas? Entre esas patas están la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones y el sistema de conciliación. Pues bien, de esas patas, una es del Estado claramente, que es el sistema de seguridad social, pero otra descansa básicamente en las comunidades autónomas. Por tanto, somos parte esencial de prestar servicios al conjunto de los ciudadanos. Y, por tanto, cuando hablamos de la financiación autónoma, hablamos de algo muy importante. No es cómo se financian las administraciones públicas, es cómo garantizamos los servicios públicos esenciales que prestamos las comunidades autónomas. Por eso la importancia de que esto se haga entre todos, se haga bien, se haga desde el diálogo y se haga desde el consenso. Sí, planteado de otra manera. Buenos días. Una vez presentado el compromiso de una EVA única, trasladando ese acuerdo a un ámbito como es el de la financiación autonómica, ¿qué posibilidad hay de que el Partido Popular pueda, digamos, presentar una posición común en materia de financiación autonómica? ¿Eso lo ve factible o no lo ve factible? Y relacionado con lo otro, con el ámbito de la educación, ¿nos podrían explicar desde la Junta de Castilla y León esta propuesta que lanzó ayer el Partido Popular? Si para Castilla y León va a suponer una rebaja del nivel para acomodar, porque claro, si se va a homogeneizar todo, no sé si eso Castilla y León lo va a notar por la vía de rebajar un poco la exigencia o si van a ser las otras comunidades autónomas, desde el punto de vista de Castilla y León, que siempre ha planteado que en Castilla y León era un poco más exigente, o si van a ser las otras comunidades autónomas las que van a tener que elevar el nivel, tanto de la formación que se da en bachillerato, como de la propia prueba de la EBAU, para que eso llegue a buen término. No sé cómo lo van a articular eso. ¿Cuál es el planteamiento de la Junta de Castilla y León? Sí, planteo un poco la correlación que existe entre la EBAU única y la financiación, comenzando por el orden de la EBAU única. ¿Cómo lo queremos hacer nosotros? Evidentemente, no podemos interferir en las competencias que son de ámbito nacional y, por tanto, no podemos regular aquellos aspectos nacionales que son competencias exclusivas del Estado, ni podemos obligar a aquellas comunidades autónomas que no quieran participar. De la misma manera, creemos que es bueno, que es positivo, que las comunidades autónomas hoy en España nos pongamos de acuerdo sobre algunos asuntos para hacer cosas en común, sobre todo si esas cosas en común sirven para fortalecer la igualdad, para fortalecer la calidad del sistema y para avanzar hacia la unidad. Lo que es llamativo en este momento en España es que sean las comunidades autónomas quienes más hagan por la igualdad y por la unidad entre todos los españoles, mientras el Gobierno de España es el que más trabaja por la desigualdad y por la división entre los españoles. Yo creo que es muy de reconocer y muy de poner encima de la mesa la importancia del papel de unas comunidades autónomas que deciden hacer cosas en común, deciden trabajar conjuntamente y deciden hacerlo en el interés general. Yo distinguiría claramente lo que es la formación en el ámbito no universitario de lo que es un examen concreto, que es la BAU. Nosotros seguiremos trabajando con el máximo nivel de calidad en el ámbito de la formación de los alumnos en el ámbito que nos corresponde, que es la prestación de este servicio educativo en Castilla y León, donde Castilla y León tiene un servicio educativo de la máxima calidad, como ustedes bien conocen. Pero otra cosa distinta es una prueba, el que se haga una prueba común, conjunta para todos y que permanezca aquí la idea de un sistema de evaluación común. Creo que es positivo, porque esto nos iguala entre todos los españoles, también nos permite avanzar en términos de calidad y a la vez nos une como nación. Creemos que esto es positivo. Es una pena que el Gobierno no esté en esta idea y tiene algunas competencias y podría regularlo, pero dado que el Gobierno no contamos con él para avanzar en términos de igualdad y en términos de unidad, sí creemos que es bueno que aquellos que tenemos la determinación de trabajar por la igualdad y por la unidad lo hagamos y en este caso somos las comunidades autónomas. Cuando se diseñó el Estado autonómico nunca se pensó que íbamos a ser las comunidades autónomas quienes en este momento tendríamos en España la responsabilidad de la igualdad y de la unidad entre los españoles y nunca se pensó que iba a ser el Gobierno el que iba a renunciar a la igualdad entre los españoles y el que iba a trabajar por la división y la separación entre los intereses de los españoles. Pero las cosas están como están y es muy positivo que trabajemos en común y eso es lo que queremos hacer y esto nos va a permitir a todos, mejorar a todos, a los que quizá tengamos mejor educación, pero seguro que va a permitir mejorar a todos porque todo lo que sea avanzar en calidad, en igualdad y en unidad es bueno para todos. Y me hablaba usted si esto se podría dar en el ámbito de la financiación. ¿Cuál es la principal diferencia? Que hay muchas cosas en el ámbito educativo que podemos hacer las comunidades autónomas sin invadir las competencias del Estado. Naturalmente si el Estado le tuviéramos a favor de la igualdad y de la equidad podríamos hacer todavía muchas más y sería lo mejor, pero el Estado tiene unas competencias reservadas en el ámbito educativo que ojalá las pudiera ejercer en favor de estos principios de igualdad, de calidad y de unidad, pero si no aún así nosotros podemos avanzar conjuntamente para esta BAO única, para esta BAO común y que a esto se pueden sumar, ojalá las 17 comunidades autónomas se pudieran sumar a este modelo que nosotros planteamos y que nos parece oportuno que cualquier planteamiento en esta dirección fuera positivo. Pero en el ámbito de la financiación autonómica no, porque aquí es parte esencial de la financiación autonómica lo que aporte el Gobierno. Y claro, para las comunidades autónomas sería muy fácil ponernos de acuerdo en qué tiene que aportar un tercero si no está en la mesa de negociación, pero de poco vale que se pacte una financiación autonómica entre las comunidades autónomas sobre qué tiene que poner un tercero si el tercero no está en la mesa de negociación y no se compromete a poner esa cantidad. Por tanto, no se puede hacer una financiación autonómica sin contar con quién tiene la obligación de aportar los fondos para la financiación autonómica, pero sí podemos avanzar entre las comunidades autónomas en todo lo que es la coordinación de nuestras competencias para, en vez de hacer 17 EBAUs distintas, avanzar en el objetivo de un ABAU común en el ámbito del conjunto de España. Sí. Me refería a si, por ejemplo, entiendo que lo que es el currículo, la manera de enseñar en bachillerato, etcétera, va a seguir con los niveles máximos, entiendo que, por trasladárselo a los estudiantes, que son los que se van a examinar al fin y al cabo, entiendo que la Junta percibe que con este modelo que se intenta aplicar el examen en Castilla y León puede ser un poco menos exigente que el que hay ahora. Va a ser mejor, porque va a ser más igual, va a ser con más calidad y va a ser, en definitiva, garantizando la unidad. Yo creo que, cuando hablamos de que en España hay un distrito universitario único, si hay un único distrito universitario, lo lógico es que no haya 17 formas distintas de acceder a ese distrito universitario que es único para toda España. Y cuanto más nos pongamos de acuerdo las comunidades autónomas, mucho mejor. Yo me acuerdo que hubo un debate, recordarán ustedes, cuando nosotros pusimos de acuerdo con algunas comunidades autónomas para compartir las licencias de caza. Que alguien que sacaba la licencia de caza en otra comunidad autónoma le pudiera servir para Castilla y León. ¿Por qué las comunidades autónomas no podemos hacer estas cosas? De seguir mejorando la vida de la gente, de seguir colaborando, de seguir aprendiendo unos de otros. Oye, que el Gobierno sería bueno que colaborara, pues sí. Que haríamos muchas más cosas si el Gobierno estuviera a favor de la igualdad, estuviera a favor de la unidad, estuviera a favor de la calidad, pues también. Pero que nosotros nos tenemos que quedar de brazos cruzados, sencillamente porque el Gobierno no quiera participar en este proyecto, pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en común aún sin con el Gobierno. Y como tenemos estas competencias y queremos mejorarlas y creemos que hay que fortalecer la calidad de la educación y creemos también que es muy imprescindible garantizar la igualdad entre todos los españoles, es por lo que damos este paso. Que tendría que hacerlo el Gobierno. Si es que el que tendría que garantizar la igualdad y la unidad entre todos los españoles sería el Gobierno y somos las comunidades autónomas quienes más hacemos en este momento por España, por más igualdad y por más unidad entre los españoles. Sí, buenos días, portavoz. No, le iba a preguntar precisamente que el Gobierno ya ha hablado y o se ha pronunciado sobre este tema de la eva única y ha hablado de frivolidad inviable y que no tiene cabida legal. Yo no sé si desde Castilla y León sabe cómo se puede encajar todo esto dentro de la legalidad. Y además ha habido otras voces, por ejemplo, de universidades que han dicho que era imposible poner esta eva única en común. Gracias. Bueno, mire, me da la razón. Porque es lo que yo decía. Es una lástima que sea el Gobierno el que no quiera colaborar en esto. Es que el proyecto de más calidad, de más igualdad y de más unidad tenía que ser un proyecto que liderara el Gobierno de España. Y parece que al Gobierno de España no le vamos a tener a favor de esto, sino en contra. Que es muy coherente con lo que está haciendo, que está generando más desigualdades y está trabajando para todo lo que tiene que ver con dividirnos entre los españoles en vez de fomentar la unión entre los españoles. Lo que dice el Gobierno es que nosotros no entremos en sus competencias, no podemos invadir sus competencias. Pero, de la misma forma, seguro que hay competencias del ámbito de las comunidades autónomas en materia educativa por las cuales podemos trabajar y hacer muchas cosas en común. Por ejemplo, si las comunidades autónomas podemos poner las fechas de los exámenes, podemos trabajar para poner los exámenes, podemos trabajar para que haya un modelo comparativo de corregir estos exámenes, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si esto es bueno para los alumnos, es bueno para España y es bueno también para la igualdad entre todos los españoles. Y, por tanto, nosotros no vamos a cometer ninguna irregularidad. Pero, en vez de buscar regular una EBAU que nos distancie del resto de las comunidades autónomas, ¿por qué no podemos colaborar todas las comunidades autónomas para acercarnos, para aproximarnos en este proyecto de lo que nos es común entre todos? Es que esto es lo importante, que es que es llamativo que en este momento seamos las comunidades autónomas que trabajemos por lo que nos es común, que seamos las comunidades autónomas que trabajemos por lo que nos une y sea el Gobierno quien insiste en trabajar por lo que nos divide, en trabajar por lo que nos separa, en trabajar por la desigualdad. Es que no hay mayor igualdad centros españoles que tener el mismo examen para acceder a las universidades cuando el distrito universitario en España es un distrito único. Eso es trabajar por la igualdad y en esto queremos seguir nosotros trabajando. Y, en este ámbito, veía también a rectores de universidades de Castilla y León manifestarse claramente a favor de este proyecto. En la prensa ustedes lo tienen hoy mismo, algunos rectores de las universidades públicas de Castilla y León manifestarse a favor de estos principios que son básicos. Que va a ser más difícil, sin el Gobierno, sí. Que va a ser más difícil si el Gobierno no le tenemos a favor de este proyecto, sí. Pero que sea difícil no significa que no sea posible y que no merezca la pena intentarlo. Y, por tanto, vamos a trabajar en ese objetivo, que es un objetivo de fortalecer lo que nos es común, de fortalecer lo que es de todos, de fortalecer aquello que nos une, de fortalecer aquello que nos iguala a todos los españoles y aquello que nos hace más fuertes. Porque cuanto más fuertes seamos como españoles, también más fuerte va a ser cada uno de los españoles y de los jóvenes en su formación y sus términos de calidad del sistema universitario, del sistema educativo. Sí, pero aquí el tema está en que los contenidos que los estudiantes estudian son distintos en las comunidades autónomas. Entonces, ¿cómo se va a plantear ese examen? Teniendo en cuenta que, a lo mejor, sobre la historia medieval entra mucho más contenido en unas comunidades autónomas y en otras entra mucho menos. ¿Cómo se va a evaluar eso? Porque, al final, eso mismo va a provocar desigualdad también. Bueno, pues eso es lo que hay que trabajar. Por eso es bueno sentarse y hablar de ello. Es que esta idea de no nos sentemos es una idea que nosotros no apoyamos. Sentémonos, veamos hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llegar las comunidades autónomas si el Gobierno no quiere colaborar y en eso podemos avanzar. Seguro que hay temas en los que podemos avanzar, como seguro que hay algunos aspectos donde sin el Gobierno no podemos llegar porque el Gobierno tiene competencia para ello y, si no la quiere ejercer o la quiere ejercer a la contra, pues no podríamos llegar en ese ámbito. Pero seguro que hay cosas donde las comunidades autónomas podemos llegar. Que nos gustaría llegar entre las 17 y que nos gustaría hacerlo con el Gobierno, pero que si el Gobierno se excluye o se opone o monta un frente en contra de este proyecto, vamos a ver dónde podemos llegar las comunidades autónomas, porque creemos que es bueno para España y para los españoles. Y por eso vamos a trabajar en esa dirección, en aquello que nos une, en aquello que nos es común, en aquello que nos fortalece. Y eso es lo que queremos hacer. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Y la apuesta de la Junta en este caso para llegar a ese punto sería subir el nivel de las comunidades con parámetros más bajos o bajar el nivel de exigencia de comunidades como la nuestra. Esto supone hacerlo mejor entre todos, porque si lo hacemos juntos seguro que va a salir mejor. Y esto es lo que se trata en este momento, básicamente. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo sobre algunos aspectos esenciales? Por ejemplo, ¿cuál es el número de falta de ortografía que se pueden poner en común en un examen de la BAU y hacerlo entre todas las comunidades autónomas de España? Es un ejemplo. Pero hay muchos de los que podemos hablar. Lo importante es hablar. ¿Qué queremos que sea el resultado de todos estos? Que todos mejoren y que todos mejoremos. También Castilla y León va a mejorar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que mejorar todavía. Que seamos los mejores no significa que lo nuestro no pueda mejorar. Y, por tanto, vamos a hacer lo posible para que también nosotros mejoremos. Y creemos que compartiendo, que trabajando en común, que haciendo cosas juntos es como podemos colaborar. Ojalá todos nos sumemos a esto. Entiendo que el planteamiento es para la BAU de este año. No sé si es un poco precipitado, si va a dar tiempo. La BAU del año 2025. La cuestión que planteamos, la compañía, no es mejor o peor. Es más o menos exigente. Es decir, Castilla y León está dispuesta o es partidaria de que su examen de la BAU, por ceñirlo a lo que es el examen, dado que parece que lo que es el bachillerato no hay margen para que en un año se modifiquen los contenidos en Andalucía, en Extremadura. Entonces, por centrarnos en el examen, que es lo que parece que tienen más claro, ¿Castilla y León está dispuesta a que su examen sea menos exigente o va a pedir al resto de autonomías que el suyo sea más exigente? No mejor o peor. Más o menos exigente. Mire, ¿sabe qué pasa aquí? Que nosotros en Castilla y León estábamos muy de acuerdo en pedir una BAU única. Yo creo que, además, era de forma unánime en las Cortes de Castilla y León. Y ha habido manifestaciones de la comunidad educativa pidiendo una BAU única. Y en esas manifestaciones han participado hasta la oposición de Castilla y León. Ahora, como el Gobierno ha dicho que no quiere, parece que algunos se quieren descolgar de lo que siempre han defendido. No veo lógico que si la BAU única era buena y estábamos todos de acuerdo, ahora que se va a poner en marcha y el Gobierno parece que se opone, rápidamente haya quien esté en contra de esa BAU simplemente por motivos ideológicos. Yo creo que la unidad, la igualdad, debe trascender a los partidos políticos. Y todos debiéramos trabajar por la igualdad y por la unidad entre todos los españoles. A mí que haya un partido político que, porque llegue el Gobierno de España y cambie de opinión o tenga una opinión concreta y ese partido político diga todo lo que defendía antes, dejo de defenderlo ahora, no me parece bien. Nosotros, esto es lo que creemos que hay que hacer, lo hemos defendido siempre. Las Cortes de Castilla y León lo aprobaron por unanimidad, hubo manifestaciones en Castilla y León por el apoyo de todo el arco parlamentario defendiendo esto y lo vamos a hacer. Dejemos que trabajen los expertos. El examen no lo voy a poner yo, si les sirve de referencia. Lo van a poner los expertos. Sí, creo recordar que lo que se aprobó fue la EBAU única. En este caso no va a haber una EBAU única porque va a ser una EBAU común a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entiendo. Entonces, perdónenme que le insistamos, por trasladarle a los estudiantes, si va a ser más o menos exigente que lo que tienen ahora. Va a ser mejor. Y va a ser el examen que pongan los que entienden de ello. No me pida que yo le diga hoy el examen aquí en esta mesa porque no me corresponde, ni voy a ser yo el que le haga. Y sí que le digo una cosa. Esto no es algo solo para 11 comunidades. Estamos invitados todas las comunidades que quieran participar. Y, por tanto, nosotros no excluimos a nadie de que quiera colaborar en esto. Es más, creemos que tendría que hacerlo el Estado y ser para todos. Pero si el Gobierno no quiere, pues no veo por qué tiene inconveniente en que los demás trabajemos en común en ello, si es bueno para los españoles. Es que ese es el debate. Es decir, no veo qué inconveniente tiene el Gobierno en que él no quiere liderarlo, pero tampoco le parece bien que las comunidades autónomas seamos los que avancemos en la solidaridad, en la igualdad, en la equidad entre todos los españoles. Es un principio básico. Lo tenía que hacer el Gobierno. Pero si el Gobierno no lo hace, lo vamos a hacer hasta donde podamos llegar las comunidades autónomas. Y tendrán que ser las comunidades autónomas los expertos quienes trabajen en común para hacer el mejor examen posible. Seguro que entre todos lo vamos a hacer mejor que cada uno por su lado. Sí, hola. Quería preguntarle sobre dos cuestiones también relacionadas con la educación. Por un lado, el dinero que ha anunciado el Gobierno para mejorar las matemáticas y la comprensión lectora. Teniendo en cuenta que en Castilla y León, en este ámbito, en el ámbito de las matemáticas, la comunidad está en un nivel bastante alto. ¿Este dinero, cuando llegue, a qué lo van a destinar? Bueno, no sé si lo anunció el presidente del Gobierno o lo anunció el secretario general del Partido Socialista, porque fue en un mítin del Partido Socialista. Y es que no sabemos cuánto nos va a llegar. Y es que que se nos pregunte ahora que qué vamos a hacer con el dinero, que no sabemos cuánto es ni para qué, es un poco precipitado. Yo, de lo que usted plantea, el análisis que hago, primero es que se reconoce por parte del Gobierno el fracaso de las políticas educativas y plantea hacer un giro sustancial de esas políticas educativas. Bienvenido sea el reconocimiento de ese fracaso. Y aquí está el ejemplo de Castilla y León, en lo que podamos humildemente, para orientar al Gobierno en cómo hacerlo en el futuro. Y lo segundo, cuánto nos va a tocar, con qué distribución temporal, qué parte es de todas las comunidades autónomas, en qué condiciones lo vamos a recibir, con qué requisitos, es que no lo sabemos. Y, por tanto, que yo hoy le diga a qué lo vamos a destinar, es que no sabemos si vamos a tener algún margen para destinarlo o no sabemos si este dinero nos va a dar para todo aquello que queremos hacer o no. Hay un comunicado de FAPABA, de las acciones de paz desde Castilla y León, en contra de esta política presupuestaria que ha tomado ahora la Consejería de Educación, de dar el dinero cuando haga falta. Están en contra y, además, piden que se diga qué van a hacer con el dinero que está presupuestado y que no está llegando a los centros. ¿Qué va a hacer la consejería con ese dinero? Se está gastando todo, porque si usted ve la ejecución presupuestaria, la ejecución presupuestaria de Castilla y León es de las más altas entre las comunidades autónomas de España y, por tanto, lo estamos necesitando todos. Lo estamos distribuyendo con el mejor nivel de igualdad posible y, sobre todo, garantizando que los centros educativos puedan hacer frente al pago de los suministros, como así está siendo al día de hoy. Y, por tanto, desde ese punto de vista es la garantía que podemos ofrecer, colaborar en todo lo que podamos, dar la financiación que se precise y garantizar que los suministros de calefacción, de agua, de electricidad, de comunicaciones, siguen plenamente operativos sin ninguna disrupción en el servicio por falta de recursos. Esta mañana, sobre la estación de buses de Valladolid, el Partido Socialista ha dicho que si esta estación o la titularidad era de la Junta de Castilla y León desde 2014, ¿cómo se explica que hayan estado haciéndose inspecciones durante todos los años? Entonces, es lo que dice, no sé. Pues yo respeto todas las críticas y, como tampoco sé muy bien cuál es el contenido de la crítica, me permitirá usted que tampoco entre en el debate, más que el compromiso que tenemos de que la sociedad a alta velocidad pues lleve a cabo las actuaciones que tiene previsto. Yo ayer oía al ministro decir que en España solo se harán los soterramientos que sean necesarios. La pregunta es por qué él considera que los soterramientos que se piden en Castilla y León son necesarios y si lo son los que se piden en otras comunidades autónomas. Esto es lo que queda sin explicar. ¿Quién va a decir lo que es necesario y lo que no? Yo estoy convencido de que los soterramientos que ha pedido el presidente de la Junta de Castilla y León son necesarios y los soterramientos que han pedido los alcaldes de las ciudades de Castilla y León son necesarios, al menos tan necesarios como lo son los que el ministerio va a financiar en el resto de otras comunidades autónomas de España. Y una última cuestión a nivel local de Valladolid, de la empresa Findus. Los vecinos que están por esa zona se quejan de los malos olores. Parece que tiene todo en regla en cuanto al certificado de medioambiente, pero también dicen los vecinos que se hizo una inspección por parte de la Junta y en esa inspección sí que se detectaron esos malos olores. No sé si la Junta ahí pudo actuar o debía actuar o la Junta va a actuar en este ámbito. Pues no conozco el detalle. Seguro que desde la consejería le pueden ofrecer más información del contenido de la inspección, de si se ha levantado algún expediente en relación con la misma o no. Sí, yo tenía dos preguntas. Sí, perdón. Quería preguntar por la petición de declaración de zona afectada gravemente por la emergencia. No sé si tienen el cálculo, porque sé que tenían que remitir los ayuntamientos las quejas, cuántos municipios hay afectados en Castilla y León, cuántos incluiría y por provincias ya, porque si no se la van a pedir, pues también. Pues no lo sé. No lo sé ahora si viene en el expediente con precisión, pero también se le ofreceremos el detalle. Vale. Yo quería preguntarle por la estrategia de educación ambiental, que a lo largo del trámite se ha suprimido el concepto de Agenda 2030 del marco de referencia. No sé por qué se ha tomado esa decisión por parte de la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que además es la tercera estrategia, que va en las líneas de la Agenda 2030, y si se trata de una imposición de Vox. Lo que se ha hecho es hacer una referencia a lo que es la normativa y a la estratégica de ámbito europeo, y eso es lo que figura en el documento, esa adaptación a la que le hago referencia. Sí, pero ya estaba hecha esa referencia a la Agenda 2030 también, que son unos compromisos con los que ya tiene firmados desde hace más de… no sé, desde hace más de cinco años la Junta de Castilla y León, y por qué se suprimen de manera deliberada. No es lo mismo hablar en general de la Unión Europea que hablar de la Agenda 2030 y luego suprimirlo por la Unión Europea en concepto genérico. Yo creo que desde el punto de vista administrativo, pensaron los servicios técnicos que la mejor forma de ubicarlo es la referencia al contexto de la normativa y la estrategia europea, de la cual también conecta esta iniciativa en el ámbito de Castilla y León. Descarta motivo político, por lo tanto. Sí. ¿Alguna otra cuestión? Si no hay más preguntas, abrimos como siempre el turno con los responsables de comunicación de los diferentes medios provinciales. Vamos en primer lugar hasta Soria. Allí en Soria Noticias tenemos a Encarna Muñoz. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. Lo primero que quería decir es que me resulta sorprendente que se iguale la situación vivida en Soria el pasado viernes, cuando, por ejemplo, tuvo que intervenir la UME para rescatar a 600 vehículos atrapados con lo ocurrido en otras provincias de la comunidad. Supongo que a los ciudadanos les pasará igual que a mí. No sé si nos puede explicar qué criterios se han empleado a la hora de realizar esta solicitud. Y, en segundo lugar, aquí en Soria se vuelve a reivindicar la necesidad de un helicóptero medicalizado que reduzca los tiempos de actuación en caso de emergencia. Pues el que tiene base en Burgos tarda más de media hora en llegar a la mayor parte de la provincia, sabiendo que actualmente hay cuatro helicópteros de estas características operando en Castilla y León. No sé si existe realmente la posibilidad de que este servicio llegue a la provincia de Soria y para que nos podamos hacer una idea cuánto cuesta mantener un helicóptero de este tipo en cualquier punto y qué criterios se siguen para decidir su emplazamiento. Muchas gracias. Yo no diría que se iguala la situación. Los daños son distintos. Lo que sí que hace la Junta de Castilla y León, como bien el expediente que usted dispone, es declarar zona afectada gravemente las actuaciones en varias provincias. Y ahora la intensidad será distinta en unas que en otras. El que figuren aquí cinco provincias no significa que las cinco tengan el mismo daño, lo que sí que significa es que no hemos excluido a ninguna de las que han tenido un daño. Evidentemente, en el caso de Soria el daño ha sido mayor, habrá que cuantificarlo, habrá que definirlo. Lo que sí que hemos incluido en la provincia de Soria no se han incluido aquellas provincias que no han tenido daños que justifiquen la aplicación de la norma, pero aquellas que sí tienen daños al nivel de lo que la norma prevé las hemos incluido. Pero eso no va ni en contra de los derechos que puedan corresponder a Soria, ni significa que el importe de cantidades que pudieran llegar a Soria fuera menor, porque también otras provincias hayan sufrido daños, incluso de menor intensidad. Por tanto, el que vea usted esta relación, lo que significa es que los daños que superan la normativa vigente son en cinco provincias, esas son las que se relacionan, y por tanto es que nosotros los igualemos. Nosotros lo que hacemos es pedir esa declaración. Luego, ya será el procedimiento el que determine las cuantías para cada una de las zonas. No sé si en lo que usted planteaba es que hubiéramos excluido a Ávila, a Segovia, a Salamanca o a Valladolid de esa solicitud de declaración. Seguro que no. Y eso no significa nada en contra de Soria, sino a favor del daño que será seguro menor en esas otras provincias que hubieran podido tener y que habrá que llevar a cabo su análisis y su compensación. Y lo segundo, pues como usted dice que se pide que creo que este es asunto que se lleva al ámbito parlamentario, se debatirá allí, pero yo lo que quiero es garantizar desde aquí que los servicios de transporte de urgencia y emergencia en Castilla y León están garantizados por la Junta de Castilla y León, sabemos de las dificultades. Y esto me lleva claramente a esta idea que usted ha dejado caer la importancia de que el sistema de financiación incorpore estos aspectos y estos criterios que son tan importantes para definir las inversiones que hay que hacer en el territorio. Nuestro compromiso con Soria es inequívoco y lo vamos a seguir manteniendo y, por tanto, queremos seguir garantizando las mejores condiciones posibles, la que determinen los técnicos, el servicio de urgencias y emergencias en materia sanitaria. Pues damos paso ya a Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Hola, Begoña, adelante. Hola, muy buenos días a todos. Sobre esta petición de zona gravemente afectada por las inundaciones, en la comunicación de la Junta no mencionan expresamente la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente apuntaba ayer mismo o antes de ayer que había que repensar y evaluar la actuación de la Confederación. Han repensado y evaluado ya esa actuación. Y, por otro lado, transportistas y empresarios segovianos piden también al Gobierno de España bonificaciones para los peajes tanto de Segovia como de Ávila, para la P61 y la P51. ¿Se suma la Junta a esa petición de bonificaciones? Sí, efectivamente. Lo que es el expediente, formalmente, es un expediente de declaración de zona afectada. No entramos aquí a ver las responsabilidades que hubiera podido tener alguna de las Administraciones, pero es evidente, como usted bien dice, que la Confederación Hidrográfica del Duero ha cometido errores durante este proceso. Errores, básicamente, de información, de la velocidad de transmitir esta información, información también en relación con los desembalses y también errores en lo que es la limpieza y la gestión de las propias riberas que si hubieran estado en otras condiciones, pues quizá el impacto hubiera sido menor. Pero el expediente de hoy es un expediente para solicitar la declaración, no para analizar cuáles son los errores que ustedes les han recogido muy bien en la prensa, que son conocidos por el conjunto de los ciudadanos y que, evidentemente, ojalá esto sirva para que la Confederación también pueda mejorar sus procedimientos pensando en el futuro. Y, en la segunda cuestión, nosotros sí apoyamos esa reivindicación y, en la medida en que, lógicamente, nosotros tenemos capacidad para ello, seguimos insistiendo en la misma. Es una reivindicación que también tiene mucho que ver con un principio que defendemos desde la Junta de Castilla y León, que es la igualdad. Y lo que usted plantea es algo muy lógico, que es que no sea distinto el acceso desde Segovia a Madrid que lo que es el coste de otros sitios de España. Y, por tanto, en la medida en que podamos conseguir que el Gobierno modifique su posición actual, pues sería bueno para todos. Y la Junta de Castilla y León colaborará en el esfuerzo para exigirle al Gobierno que cambie la posición que actualmente mantiene. Vamos a cerrar este recorrido en León con Carlos Domínguez, de y León. Adelante, cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, con idéntico criterio que el de Begoña, la compañera de Segovia, quería plantearle si sería la Junta de Castilla y León partidaria de eliminar el actual peaje que existe entre la autopista, entre León y Astor, dentro de la provincia de León, o al menos también poder bonificarlo. Y se lo pregunto porque precisamente hay una iniciativa del Ayuntamiento de Astorra que gobierna el Partido Popular en este sentido para forzar al fin de ese peaje. No sé cuál sería la posición o el planteamiento, en este caso también concreto, del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y en relación con uno de los puntos aprobados hoy, el año pasado hubo una cierta polémica, en concreto se centró en la Comarca del Vierto, a propósito del contrato para el suministro de frutas y verduras para los centros escolares, una queja puntual de cultivadores de pera conferencias, si no recuerdo mal, de diversificación geográfica protegida, pues porque las peras en concreto se contrataron a una empresa, a la lucha, que suministró al final una fruta de origen catalán, por sería de León, si no recuerdo mal. Yo quería saber si se mantienen los mismos criterios en este sistema ahora de contratación que se abre para el suministro de frutas y verduras o si, atendiendo a estas polémicas o por iniciativa propia, se incorporó alguna novedad en el sentido de incentivar, facilitar que sean las empresas de Castilla y León las que puedan prioritariamente suministrar estos materiales para las escuelas. Gracias. Los aspectos que usted plantea, en primer lugar, lo que tiene que ver con el ámbito del transporte y el peaje, es verdad que somos conscientes de las dificultades que pasan muchos transportistas, especialmente saben ustedes que desde el día 1 de enero han visto cómo se incrementaban las aportaciones económicas, los impuestos que tienen que pagar, también el coste de los peajes, y a un problema previo que ya existía se une este incremento de costes a partir del 1 de enero y creemos que el Gobierno podría haber sido más sensible con los transportistas de lo que lo ha sido. Naturalmente, cualquier proceso que suponga reducir peajes, reducir costes, pues cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Y lo segundo, hay una ley de contrato de las Administraciones Públicas, hay una normativa europea. Nosotros, dentro de esta ley, siempre podemos establecer los cauces que más puedan beneficiar a los posibles licitadores de Castilla y León y, especialmente, aquí regulamos niveles de calidad que, lógicamente, dan una cierta posición a las empresas de nuestra comunidad, pero la normativa europea ni la normativa nacional ni la ley de contratos permite la exclusión de los licitadores en las licitaciones públicas en función del lugar de su sede social o del lugar de su origen y, por tanto, si nosotros no podemos incumplir la ley, tampoco la podemos incumplir para este caso y, por tanto, dentro del margen que nos da la ley, siempre hemos sido muy sensibles a la cuestión que usted plantea, pero lo que no podemos es extralimitarnos de esta ley y lo que no podemos es situarnos extra radio de esta ley. ¿Alguna pregunta más? Creo que, Efe. Tiene, sobre el techo de gasto que nos ha anunciado para el próximo jueves, no sé si nos puede adelantar un poco por dónde van a ir los tiros, si nos puede indicar si va a ser un incremento muy grande, cómo va a ir. Pues habrá incremento, naturalmente, los incrementos nunca son suficientes en relación con las aspiraciones que podríamos tener cada uno de los sectores de actividad, pero, lógicamente, dentro del margen que tenemos, pues iremos a intentar hacer el mejor presupuesto posible en las actuales circunstancias, pensando siempre en las dificultades y necesidades que tiene la gente de esta tierra, que son muchas y que, en este momento actual, pues se ven acrecentadas por algunas circunstancias de todos conocidas. Nada más. Gracias. Muchas gracias.